qué tal el tema que veremos el día de hoy es el siguiente me alimento de manera correcta una buena alimentación debe de adecuarse a la edad sexo peso talla y actividad física e intelectual de cada persona el cuerpo humano puede compararse con una máquina que está realizando siempre actividades complejas por lo que una alimentación equilibrada es el mejor combustible para mantener una buena salud entonces por qué debemos evitar comer comida no saludable estos alimentos son poco recomendables para la salud esto es porque incrementa la posibilidad de desarrollar enfermedades esta comida tiende a ser alta en calorías y baja en fibras niveles altos de grasas sal condimentos y azúcares porque no debemos consumir comida no saludable sabías que al fabricar esta comida se usan temperaturas muy altas estas destruyen todas las vitaminas que se encuentran en las frutas y las verduras en su estado natural también se les agregan productos químicos para conservarse durante mucho tiempo sin echarse a perder aditivos saborizantes colorantes que nuestro organismo en nada aprovecha por eso debemos de evitar el consumo excesivo de comidas no saludables y la falta de ejercicio ahora entendemos que si queremos cuidar nuestra salud debemos de tener más cuidado en lo que comemos para una alimentación balanceada consideremos darle la mayor atención a las frutas y a las verduras suficientes cereales combinándolas con las leguminosas y un poco de alimentos de origen animal además de beber agua suficiente y realizar actividad física para tener una buena alimentación es importante que sepamos que hay que consumir todo tipo de alimentos por ello lo que haremos será determinar el menú como primer punto tenemos las frutas y las verduras su consumo tiene que ser frecuente y variado en cada comida las verduras crudas o cocinadas deben ocupar un tercio del plato es recomendable consumir de 5 a 7 porciones diarias de vegetales y frutas una porción de fruta puede medirse fácilmente como la que cabe en una mano los cereales tubérculos fideos y pan en estos alimentos que debemos ingerir en buena cantidad dentro de nuestra dieta diaria deben ocupar un tercio del plato a este grupo pertenecen el arroz la avena la cebada el pan los fideos y todas las harinas sabías que estos alimentos contienen carbohidratos que constituyen el combustible necesario para un buen funcionamiento del cerebro los carbohidratos también sirven como fuente de energía para realizar las actividades diarias tanto físicas como mentales por ejemplo caminar correr jugar leer y estudiar la actividad física es importante para el equilibrio físico y emocional de una persona se recomienda como ejercicio mínimo caminar a buen ritmo en forma continua durante 30 o 40 minutos 3 veces a la semana caminar es solo una opción puedes practicar el deporte que más te guste ten presente lo siguiente trata a los demás de la misma forma que te gustaría que te trataran a ti cuando te burlas u ofendes a una persona la lastimas cuando lastimas la gente deja de quererte y deja de confiar en ti trata a todos con respeto trata a los demás como a ti te gustaría que te tratara